En esta jugada iba a caer el gol de los Tigres, como se aviva Sergio Almaguer, Bonifacio Núñez nunca ha pitado nada en la jugada, toca hacia la izquierda, Gasparini pasa a Sergio Lira, se hace la melee dentro del área y Lira resuelve con un punterazo de pierna izquierda para darle el empate al equipo de los Tigres. ¡Gracias!